Yo llevo en el comercio 37 años. Desde muy pequeño me trajeron para acá, para Medellín. Vine directamente a comercializar acá desde mi época de estudiante. Bueno, era un sector, si era más de bullicio, porque esto era lleno de bares, mucho comercio, mucho más informal. Pedro era un sector que desde ese tiempo se movía bastante dinero. A nivel del comercio como está ahora, pero ahorita es mucho más organizado. Primero siempre era un poquito más sucio, ahora es mucho más conservado, más limpio. Es que el Pedro era muy grande, Pedro era todo esto. Empezaba un sector donde eran bancos, bares, todas esas cosas. Si era demasiado el comercio que había acá, pues que era de puros, llamamos los revolteros. Todo el mundo venía hacia su mercado acá los sábados, los domingos. Entonces esto era un paradero de buses y eso era la locura, el gentío más tremendo. Pues era una época donde a uno le gustaba tomarse sus traguitos, sus cervecitas. Entonces era prácticamente en una misma cuadra. Podían existir cinco o seis bares. Eran bares muy famosos. Entonces, por lo general era un encuentro de amigos los fines de semana. El centro de Medellín también es llamado la Comuna 10. Está compuesta por varios barrios. Dentro de esos está lo que llamamos hoy Guayaquil, que fue el centro histórico de nuestra ciudad. Yo desde que tengo historia recuerdo bajar con mi padre aquí al centro de Medellín. Yo comencé bajando a los 12 años a colaborar, a trabajar en los almacenes. El centro siempre ha sido el punto de encuentro para todas las personas. Podemos ver desde tempranas horas el cruce de turistas, donde vienen a conocer lo que era el edificio Carré, el Vázquez, suben hasta el Museo de Antioquia, donde pueden encontrar gran parte de nuestra historia, de lo que somos. Para todos es de conocer que acá estaba la primer plaza de mercado que existió. Acá se tejieron gran parte de lo que es hoy la ciudad, desde la parte comercial hasta la parte industrial. También hubo en cierta época de nuestra historia un desplazamiento, por decirlo, de mucha gente del sector de Oriente. Entonces aquí puedes encontrar una gran colonia de granadinos, santuarianos, de marinilla, del Peñol, gente que entre sí se conoce, son familia, y se ha generado ese vínculo y un amor por ese sector. El centro tiene algo muy bonito. Igual nosotros aquí todos los días por la mañana nos tomamos un buen tinto, sea en un café, sea en una cafetería, pero estamos siempre en el proceso de comunicarnos, de hablarnos cómo van las situaciones. Este sector de Carabobo, de Bolívar y al frente de la Alpujarra estaba muy identificado por los cafés. Acá había estado el café La Cita, el Perro Negro. Mi padre comienza trabajando desde mesero hasta vendedor ambulante. Lleva más de 60 años acá establecido sin moverse de Carabobo y empezó a trabajar con lo que llamábamos las cacharrerías. Y eso me lo heredó a mí. La rutina aquí comienza para mucho. Siete de la mañana organizan almacenes. Acá, ¿por qué se abre tan temprano? Porque como es el punto para surpirse en los pueblos, la gente todavía viene mucho a mirar productos para llevar. Hoy vienen obras muy importantes que se están generando en la ciudad. Nosotros somos conscientes que no podemos frenarla y es un desarrollo importante de la ciudad. Hoy tenemos obras tan importantes como el Paseo Bolívar, se está haciendo todo lo que es la parrilla centro, que es todo el cambio de acueducto y la parte eléctrica, pero queremos que el municipio trabaje con nosotros y tanto comerciantes como la ciudad gane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!